Hola, somos de nuevo Mariano Galán y María Alemán, o lo que es lo mismo, representamos las líneas de negocio Atlassian y Agile en AT Sistema. Nos conocimos en el primer webinar de Agile y Atlassian, Amor a primera vista, en el que hicimos foco en las historias de usuario. Pues bien, nuestra historia de amor no ha parado de crecer. Hoy nos vamos de luna de miel, iniciando el desarrollo de un producto. ¿Te apetece? Claro que me apetece. Me encanta el desarrollo de productos con Scrum. Scrum se basa en tres pilares, transparencia, inspección y adaptación. Y incluye ceremonias pensadas para que el equipo, de forma absolutamente transparente, se autoinspeccione y adapte para mejorar. No me extraña que Gira y Agile se lleven tan bien. Lo que dices es fascinante y eso que no has visto todo. Espera a ver todo lo que Gira ofrece para facilitar a los equipos el desarrollo de productos con Scrum. ¿Entonces nos ponemos en camino de nuevo? Por supuesto. Vamos a la segunda parada de Agile y Atlassian, Amor a primera vista, con el inicio del desarrollo de un producto. Os dejamos con Félix Ibero, que os van a contar cómo evoluciona un sprint completo apoyándose en Gira Software. Pues vamos allá. No puedo esperar más. ¡Qué nervios! Nos vemos pronto en la tercera parada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perdértelo. Y mándanos tus dudas al chat o a nuestro correo marketing.tsistemas.com Hola. Bienvenido al segundo webinario, Atlassian, Amor a primera vista. Iniciando el desarrollo de un producto. Hola. Soy Vero. Soy ingeniera informática. Trabajo como consultora en la comunidad Atlassian de Antesistemas, asesorando a sus clientes en sus proyectos con productos Atlassian y ayudando a su implantación. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector, desarrollando funciones que han sido todas, programador, AP, JP y últimamente, como Scrum Master, ayudando a los equipos a funcionar en el tema diario. Tenéis mis referencias en LinkedIn y en Twitter, por si queréis coquillar. Hola. Yo soy Félix Blagado de Turriaga, ingeniero informático por la USAM y trabajo como agente del cambio Agile Coach dentro de la comunidad Agile de Antesistemas, acompañando a los clientes en sus diferentes procesos de transformación. Tengo unos 15 años de experiencia en el sector IT, desarrollando funciones que van desde programador web, tester, formador, gestor de cambio y en los últimos años, como mi compañera, como Scrum Master y como Agile Coach. También en la parte de abajo podéis ver mis referencias, tanto en LinkedIn como en Twitter, por si os interesa seguirme. Hola, Verón. ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. En mi equipo, tras finalizar el Inception Sprint, queremos comenzar el desarrollo del producto. Han creado ya el Jira, el Product Backlog, con las épicas e historias de usuario. Hemos elegido Jira porque pensamos que nos servirá de soporte durante todo el desarrollo, sobre todo porque no todos los miembros del equipo estamos en la misma oficina. Y esta herramienta de Atlassian nos va a facilitar mucho la comunicación. Sin olvidar que las personas y sus interacciones están por encima de los procesos y herramientas, como dice el manifiesto Agile. ¿Estás lista para otro raón conmigo? Por supuesto que estoy lista, Félix. Hola, ¿cómo estás? Estaba ilusionada de volver a trabajar contigo. La verdad es que he visto los white papers acerca de los Lean Sprints que tenemos en nuestra página web y me han encantado. Tras poner en práctica el Inception Sprint, ¿qué piensas que te podemos ofrecer desde la comunidad Atlassian para continuar trabajando juntos y hacer de este matrimonio un éxito? Bueno, pues como bien sabes, hicimos en el otro webinar, al comenzar el desarrollo de un producto con Scrum, organizamos el trabajo por medio de Sprints. Realmente no es más que un marco de tiempo que dura entre una y cuatro semanas, en el que todo el equipo se vuelca a obtener un producto que tenga valor para nuestro cliente. A ese producto se le llama incremento, porque el modelo de trabajo en el que se basa Scrum es iterativo e incremental, siendo cada Sprint una iteración y la cantidad de software entregado al finalizar ese Sprint, el incremento sobre lo que había en el Sprint anterior. Vale, no sé si lo sabes, Félix. Atlassian dispone de una suite completa de herramientas que te puede proporcionar la infraestructura necesaria para todo el ciclo de vida del desarrollo. Repositorios de código, integración continua, pruebas, gestión de release, despliegues, etc. Todo se puede coordinar y comunicar desde las diferentes herramientas. Además, como te comenté anteriormente, Gira te facilita la utilización de Sprints para que el equipo se sienta cómodo en todo momento y el respaldo de la herramienta cuando desarrollan aplicando el modelo de trabajo Scrum. ¿Qué te parece si te lo enseño? Pues la verdad es que no lo sabía, Vero. Me alegra un montón esto que me estás contando. Ahora sí quiero empezar por algo más fácil. Vamos un poquito más despacio, si no te importa. Mira, en Scrum, cada Sprint comienza por una ceremonia que se llama Sprint Planning, en la que se acuerda qué se va a hacer en el Sprint. El Product Owner se reúne con el Development Team y entre ellos deciden qué es eso que van a hacer. Cuando los equipos comienzan a trabajar, habitualmente se centran en estimar las historias de usuario y ver cuáles y cuántas son capaces de hacer. Sin embargo, pierden el foco de para qué se hace el Sprint Planning, que es decidir el objetivo de negocio que queremos obtener al finalizar el Sprint. Se le suele llamar Sprint Goal. ¿Se puede hacer esto en Gira? Perfectamente, Félix. Lo primero que necesitamos hacer es crear un Sprint. Te muestro cómo se hace. Además, después podemos crear el Sprint Goal en Gira. Mira. Vamos haciendo, hemos creado el Sprint, ¿ves? Ahora creamos el Sprint Goal, le colocamos un nombre. ¿Verdad? Estupendo. Vale. ¿Y ves? Ahora, una vez creado el Sprint Goal... Vale, estupendo, Vero, porque lo que estoy viendo es que estás creando este Sprint Goal, que sería la versión inicial del carrito, que es lo que a mí me interesa. Correcto. Hemos cogido ese proyecto y ya tenemos el Sprint y hemos creado el Sprint Goal. Muy bien, perfecto, Vero. Ahora, sin embargo, necesito otra cosa. Porque una vez que el Sprint Goal está claro y entre el Product Owner y el Development Team han acordado qué es lo que quieren conseguir como objetivo para este Sprint, para este marco de tiempo concreto, tienen que estudiar el Product Backlog y ver qué historias de usuario es necesario implementar para alcanzar ese objetivo de negocio. Una vez que se tienen claras cuáles son las historias, necesitan saber cuántas de ellas son capaces de hacer en el Sprint. Para ello, suelen usar técnicas de estimación por complejidad. Más que por tiempo, como puede ser estimar la complejidad por medio de tallas de camiseta o por medio de planning poker. Espera, espera un momento. ¿Qué me estás contando? ¿Que los equipos dicen que van a hacer camisetas XL? ¿Que tienen que jugar timbas de póker para estimar el trabajo? No me lo creo. Pues esto me crea mucho interés, Félix. ¿Me enseñas cómo se hace? Bueno, Vero, yo reconozco que he exagerado un poco. Tampoco es tan así, ¿no? Pero es cierto que la idea detrás de estas técnicas no es nueva. Puntos Función ya estimaba la complejidad de los programas que se desarrollaban en los años 70 y que aún se utiliza hoy en día. Se trata de estimar por comparación, pensando, si hacer esto me cuesta uno, una unidad, ¿cuánto me cuesta hacer esto otro comparado con la base que yo he tomado? En realidad, el objetivo es estimar por complejidad en lugar de por tiempo, lo que permite conocer la capacidad de hacer cosas que un equipo tiene durante el tiempo que dura un sprint. ¿Podemos hacer algo así con Jira? Lamentablemente, Félix, Jira no tiene utilidades para realizar estimaciones de esta manera como tú me cuentas. Pero sí es cierto que una vez que el equipo ha llegado a un consenso en la estimación de las historias, se puede añadir esta información en Jira. Es lo que está. Automáticamente, Jira te calcula el total de los puntos estimados para que todo el equipo y el Product Owner sepan la cantidad de puntos de historia y de valor que se va a aportar al terminar el sprint. Además, que a medida que se van terminando historias, podemos ver lo estimado, lo realizado y lo pendiente. También es cierto que hay app, add-on-sub-plugins, como los queramos llamar, complementos, en el Mercers Place de Atlassian que permiten hacer estas cosas. Igual, eso lo podemos ver otro día. Bueno, eso lo podemos ver en otro día porque, como te digo, a mí esto en realidad no me preocupa en exceso. Lo podemos hacer por medio de cartas directamente de Planning Poker o incluso hay aplicaciones de móvil que las puedes utilizar. Y luego, lo que sí me interesa es, una vez que tengamos decidida esa complejidad en puntos de historia de cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar, registrarlo de alguna manera en la herramienta, tal y como me enseñaste en el último webinar que tenemos ya colgado en nuestro canal de YouTube. En ese webinar me mostraste cómo crear en Jira tanto épicas como historias de usuario. Pero durante el sprint planning no solo se piensa qué hacer, sino también se decide cómo hacerlo. El cómo hacerlo se representa dividiendo las historias de usuario en tareas, las cuales representan las decisiones técnicas que un equipo toma para implementar la historia en sí. ¿Podemos hacer esto en Jira? Aprovecho además para comentarte otro tema. Cuando los equipos crean estas tareas, me gusta que las estimen en horas. Eso ya es un tema mío personal, pero creo que es útil. Sobre todo porque si una tarea se estima en más de 8 horas, sospechamos que puede ser demasiado grande y quizás sea mejor tratar de dividirla. ¿Podemos estimar las tareas en horas en Jira? Por supuesto, Félix, claro que sí. Después de haber estimado en los puntos de historia todas nuestras historias y de dividirlas en tantas tareas como las necesitéis, ¿podemos estimar dichas tareas en horas? Además, esto es un aspecto muy positivo, porque si bien es cierto que lo mejor son los puntos de historia, las horas nos permiten valorar si esas tareas son demasiado complejas y por lo tanto necesitan ser divididas o valoradas de nuevo para su realización. Esto ocurre sobre todo cuando empezamos a utilizar Scrum y no estamos suficientemente maduros. Entonces, las tareas técnicas en las que se desglosan las historias sí que pueden estimarse en este tiempo absoluto de horas. y llevar las dos estimaciones, la complejidad para las historias y poder medir la velocidad del equipo y el tiempo absoluto para las tareas técnicas por si se quieren registrar las horas estimadas o impugnidas. Como ves, ambas dos cosas se pueden realizar en Jira y así tenemos todo lo que es el cálculo de horas sin perder la agilidad. Genial, muchas gracias, Velo. Vale, oye, ¿y me lo puedes enseñar un poco cómo funcionaría esto? Claro que sí, Félix. Como ves, allí en el vídeo que ves a continuación estamos trabajando sobre una tarea, ¿vale? Vamos a crear una subtarea dentro de una tarea, la asociamos, ¿vale? Estamos poniendo la información básica que necesitamos. Un resumen, una breve descripción, ¿de acuerdo? Y esta sería la forma en la que asociaríamos las tareas a las historias de usuario, no las tareas técnicas. Correcto, Félix, exacto. Vale. Entonces, bueno, colocamos toda la información que sea pertinente de rellenar, ¿de acuerdo? Que como bien veo, esto lo escribimos en un lenguaje más técnico en este caso. Sí, exacto, ¿vale? Porque entendemos que ya esto es para los técnicos, ¿de acuerdo? Ah, y aquí están las estimaciones. Y ahí podemos estimar las horas, ¿ves? Puedes colocar ocho horas que debería de ser lo que debería de tener una tarea, ¿ves? O una subtarea, en este caso, que es lo que acabamos de crear, ¿vale? Genial. Mira, el tiempo estimado. Vale, y entonces, para poder acceder a la subtarea, me meto en la historia de usuario, accedo a la subtarea y en la parte de abajo a la derecha puedo ver que tenemos ocho horas estimadas y que de momento no se ha consumido nada. Correcto. Vale, es verdad que esto quizás no es excesivamente agile, ¿no? Pero es cierto que muchos clientes lo piden, sobre todo para el registro de esas partes de tiempo, etcétera. Quizás, no es lo que más me gusta del mundo, pero entiendo que hay empresas que, bueno, que necesitan y que quieran este tipo de negocios. Exactamente, y bueno, ya sabes que esto es el primer paso para migrarlos a agile. Vale, me gusta mucho lo que veo, pero, vale, entonces, durante el sprint planning, como te comentaba antes, tanto el Product Owner como el Development Team pueden discutir el contenido de las historias de usuario, entender la visión del producto, construir, definir un sprint goal, elegir las historias de usuario que hacen que ese sprint goal se alcance a finalizar el sprint y desglosar las historias de usuario en tareas que representan cómo vamos a implementar ese incremento. Y además, puedo estimar en puntos de historia las historias de usuario y en horas las tareas. Y Gira me proporciona soporte para registrar toda esa información, lo cual me va a ayudar mucho, sobre todo para esos equipos que no siempre comparten espacio físico al mismo tiempo. Bueno, pues con este trabajo solo queda que el equipo se ponga ya manos a la obra. Por supuesto, Félix. Para eso podemos iniciar el sprint en Gira y puedes registrar toda la información que consideres necesaria. Una ventaja de la herramienta es que no tiene límites a la hora de reflejar todo aquello que ocurra como una historia de usuario. Horas, contratiempos, cambio de alcance, problemas en la ejecución de la historia, etc. Esto además ayudará al equipo en la toma de decisiones para ver qué se puede hacer o no con dicha tarea. Vale. Estoy viendo aquí en el vídeo, pero según va avanzando, por un lado que podemos elegir el tamaño del sprint, aunque se debería de mantener fijo durante toda la duración del trabajo, que es importante. E incluso, en un momento dado, la herramienta es suficientemente flexible como para ofrecer que cambiemos la fecha de inicio y de finalización del sprint. Exacto. Es algo que ya sabemos que no debería de ser, pero ella es muy flexible y te permite esa facilidad. Estupendo. Bueno, para mí, como bien te digo, en un enfoque ágil no me gustaría que jugáramos de esta manera porque los sprints deberían de ser de duración fija, de dos, de tres, de una o de cuatro semanas, lo que nosotros elijamos, para ver cómo podemos ir trabajando y mantenerlo además a lo largo de todo el proceso. Así es. Perfecto. Entonces, con esto, damos el pistoletazo de salida del sprint. Hay otro tema que me tiene intrigado. A ver si me puedes ayudar. En los equipos con los que trabajo, les animo a que tengan un tablero físico, ya que tengan las épicas, historias de su hora y sus tareas. No me gusta que tengan más de tres niveles porque creo que complica mucho todo esto. Además, para visualizar el avance del sprint, les animo a trabajar con tres columnas por las que van fluyendo los elementos. Estas tres columnas, en principio, trabajo siempre con un to-do, que es para cuando no se ha iniciado el trabajo, con una tarea, pero está dentro del sprint backlog. In progress, para cuando se está ya trabajando con ella y Dan, cuando está terminada. Y ahora nos deja tener algo así, ¿verdad? Sí, claro que sí, Félix. Fenomenal. Además, hay otro tema importante que es el que tiene que dar por aprobadas a las tareas, validando los criterios de aceptación y la definición of data. Y esto lo tiene que hacer el Product Owner. Oye, Vero, ya que tenemos una herramienta, ¿podemos controlar esto? Claro que sí. Una vez que hemos empezado el sprint, podemos crear la misma pizarra tradicional que realizamos con los posis, pero dentro del Jira, para que todo el equipo pueda estar alineado con la carga de trabajo que hay en el sprint. Además, si hay un compañero que esté deslocalizado, este tablero dentro de Jira le permitirá seguir el correcto anse del sprint sin sentirse descolgado del proyecto. Otra ventaja más que nos proporciona esta maravillosa herramienta. Genial. Al mover las tareas, puedes ver en el vídeo cómo se actualiza el estado de las historias de usuario y cómo se puede cambiar el estado de una historia de usuario directamente. Además, tal y como me decías, podemos hacer que solo los que tienen el rol de Product Owner puedan ver las tareas o modificarlas y que solo cuando se hayan marcado los tickets de la Definition of Door, del chequeo que establezca la persona correspondiente, como te mostré en el vídeo anterior, que se podía hacer en el pasado webinar. Vale, vale. Porque esto es un poco lo que yo te había pedido, Vero, ¿no? Es decir, me interesa que los miembros del Development Team las puedan mover sin problemas del to-do hacia adelante y hacia atrás, pero, sin embargo, me interesa que quien las pueda dar a por aprobadas solamente sean aquellas personas que le demos el rol de Product Owner. Correcto. Gracias. Entonces, mi pregunta es, lógicamente, son un tablero Gira, lo tenemos abierto, es un post-it en papel, luego lo pueden ir moviendo ellos con toda tranquilidad. Pero mi pregunta es, ¿Gira me permite establecer permisos para que solamente un Product Owner o aquellos usuarios con rol de Product Owner sean los que puedan pasarla al estado de Dan, marcando los cheques de Definition of Dan? Exacto, Félix, así es. Genial. Y entiendo que entonces también, hasta que no tiene marcados todos los cheques del Definition of Dan, no me permite avanzarla. No, exacto. Muy bien. Entiendo que Gira, entonces, nos permite establecer estos permisos y limitaciones respecto a quién y cómo puede cambiar de estado un elemento, como me estás contando. La verdad es que no es lo que más me gusta del mundo, pero es verdad que hay ciertos equipos grandes o compañías con muchos equipos donde puede ser una ayuda establecer alguna regla en este sentido. Ya sabemos que en la parte de Yale hablamos siempre de individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas, pero es verdad que cuando trabajamos con muchos al mismo tiempo puede estar bien y sobre todo hay empresas que necesitan todavía este nivel de control hasta que consigamos agilizarlas del todo. Por otro lado, en ciertos casos, me he encontrado con situaciones en las que me ha resultado útil contar con algún estado más. Por ejemplo, contar con un estado validación para saber que los desarrolladores habían terminado en la historia de usuario y que está pendiente de validarse por parte del producto. ¿Se pueden añadir otros estados? Perfectísimamente, Félix. Gira nos permite esto sin problemas. Podemos definir los estados que sean necesarios, aunque no creo que a un agilista como tú, amigo mío, le guste meter muchos estados. Además, podemos establecer permisos por equipos para que no haya confusión a la hora de mover las tareas o básicamente en la visualización de las pizarras. Como te acabo de comentar, puedes añadir todos los estados que necesites, pero ya sabes, menos es más. Vale, aquí estoy viendo uno que para mí sinceramente lo veo demasiado complejo. Aquí estamos hablando que tenemos tres, seis estados. Correcto, Félix. A mí, como te digo, en la mayor parte de los casos, con tres, como mucho metiendo ese cuarto de validación, ha sido más que suficiente. Bueno, muy bien, pues me gusta mucho esto, ¿no? Porque me estás enseñando la flexibilidad que me ofrece Gira en este sentido. Durante el sprint, el equipo puede ir actualizando el estado de sus historias de usuario. En el día a día, el equipo realiza otra ceremonia que se llama Daily Scrum, en la cual el Development Team se pone al día para ver su avance hacia el objetivo del proyecto. ¿Recuerdas que te mencioné que las tareas durarán como máximo ocho horas? Sí. Si somos capaces de dimensionar nuestras tareas de ocho horas o menos, va a permitir que los miembros del equipo en cada Daily puedan decir lo que han terminado y si no lo han podido terminar, y qué impedimento han encontrado que es el que no les ha dejado terminar. Esta reunión no debe durar nunca más de 15 minutos, y si es posible, se debe hacer siempre, en el mismo sitio y a la misma hora. De manera que a mí, cuando en un equipo me cuentan y me dicen, oye, es que no me has lanzado la convocatoria de la Daily, digo, ¿te hace falta? Ya sabes que todos los días a las nueve y media de la mañana nos reunimos en aquella esquina de la cafetería, en los taburetes altos, para estar charlando todos juntos y llevar a cabo esta ceremonia. Cuando acompaño equipos que están empezando, me gusta llevar un pequeño informe que les permita ver cómo se avanza en el sprint, el sprint Burn Down Chart, el cual es muy visual y muy fácil de entender por parte de todos los implicados. ¿Puede Gira darme esa información? Claro que sí, Félix. Gira es una herramienta que tiene un conjunto bastante rico de informes, tal y como sale de fábrica. Además, como te comenté anteriormente, hay AdWords, Blue Link, como lo queramos llamar, como el ECBI, que también permiten ampliar estas capacidades mucho más. Pero, en el caso del sprint Burn Down, me permite mostrar en tiempo real el avance del equipo respecto al número de puntos de historia que están consumiendo al avanzar el sprint. Es importante, Félix, tener en cuenta que las historias de usuario o están hechas o no lo están. Y eso es lo que mide este informe. Si hay siete tareas asociadas y solo se han terminado seis, es como si no se hubiera hecho ninguna. Por lo demás, no hay ningún problema. Gira en su versión estándar, si has seleccionado la creación de un proyecto Scrum, te proporciona automáticamente el sprint Burn Down. Diagrama de control, informes de tantas, historias creadas versus resueltas y una infinidad de informes que le facilitarán el trabajo a todo el equipo. Genial, Vero. Estoy viendo aquí en el vídeo que me has añadido cómo, según vamos moviendo las diferentes historias de usuario, sobre todo el estado de Down, cómo van apareciendo esos pequeños escalones que son los que me indican los puntos en los que se ha consumido en la historia de usuario. Correcto. Porque Gira, además, es una herramienta muy flexible y automática. Conforme tú vas actualizando, ella misma automáticamente te va actualizando los informes. Es muy viva, muy dinámica. Claro. Yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero en papel. Pero, lógicamente, tener una herramienta que me lo pinta automáticamente, pues me va a solucionar muchos problemas. Muchísimo. Te va a dar una versatilidad muy grande. Genial. Entonces, Gira, vamos a dar una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Me proporciona, Gira, tanto este informe, el que yo te he pedido, y también me proporciona ese tablero en el que me permite jugar con los diferentes estados por los que van a transitar mis historias de usuario y mis tareas. Genial. A nivel de un sistema que me aporte transparencia y facilite el trabajo del equipo que no está co-ubicado, tengo lo que necesito ver. Puedo crear los sprints, registrar su objetivo, dotarlos de contenido, y me da el soporte que necesito, tanto para la sprint planning como para la daily scrum. Ahora, al finalizar el sprint, hay otras dos ceremonias que necesitamos hacer. La primera es la sprint review, que consiste en mostrar el incremento a otros interesados en el producto, con el objetivo que nos den feedback sobre el trabajo realizado y podamos entregar el mejor producto que están esperando. En esta reunión, el Product Owner muestra el incremento y los miembros del Development Team dan soporte a las preguntas técnicas que se puedan plantear. En esto no creo que me puedas ayudar mucho, al menos desde Gira. Sí, lamento decir que sí. La verdad es que en Gira no mucho, salvo con un tema. Entiendo que el sprint lo daremos por cerrado, y eso sí que lo podemos hacer con Gira. Además, como siempre hemos estado hablando de la suite de Atlassian, podemos echar una mano de nuestro primo, el Confluence, donde sí podemos documentar todo lo relacionado con el sprint. Las historias de usuario que no se hayan terminado pueden volver al Product Backlog o volverse a otro sprint si lo tenemos definido. ¿Qué sueles hacer, Félix? A mí me gusta que vuelvan al Product Backlog. Igual el feedback de los usuarios nos hace cambiar las prioridades. Ya lo que no hemos podido hacer dentro de este sprint, a lo mejor ya no me interesa o no es tan prioritario para continuarlo en el siguiente. Tenemos siempre que replantearnos qué es lo que aporta mayor valor al negocio. Y antes de comenzar cada sprint, tenemos que ver cuál es el objetivo que queremos alcanzar y cuáles son las historias de usuario que me van a ayudar a alcanzarlo. Y a lo mejor no son las que vienen pendientes del sprint anterior por no haberlas podido terminar. Esto es una tarea que tiene que realizar el Product Owner. Y es necesario tener en cuenta la opinión de los stakeholders con los comentarios que nos viertan en la Revit, que era esa ceremonia de la que te estaba hablando antes. Me parece bien, Félix. Tiene sentido todo lo que dices, sobre todo desde un punto de vista a Yai. Pues no hay ningún problema, porque Gira, cuando cierras el sprint, si detecta que hay alguna tarea pendiente, te pregunta exactamente qué quieres hacer con ella. Y en ese momento es cuando puedes enviarla al baslo o moverla a otro sprint, pero ya me has comentado que eso hay que valorarlo. A mí, como te digo, no me gusta, ¿no? Vale, oye, Vero, ya metidos en la harina, también quiero ver contigo qué nos proporciona Gira para la ceremonia que nos falta por ver, que es la ceremonia que yo considero más importante dentro de los equipos, que es la retrospectiva, que es donde el equipo se inspecciona a sí mismo y establece en qué puede mejorar. Al terminar con la retrospectiva, me gusta llevarme una serie de iniciativas que meter, fíjate, en el Product Backlog, y elegir la que va a aportar más beneficio para implementarla en el siguiente sprint. Es decir, que entre dentro del sprint Backlog del siguiente sprint y se reserve tiempo para poder hacerla. ¿Me puede ofrecer Gira algo en este sentido? Sí, pero bueno, vamos por partes, ¿eh? Que me estás preguntando muchas cosas y no me va a dar tiempo a mostrarte nada. Ahora, esto si quieres lo hablamos en nuestro capítulo de Este Amor. Fenomenal. Ahora voy a mostrarte cómo cerrar el sprint y qué se puede hacer con las historias de usuario. Y si te parece, el tema de la retrospectiva lo dejamos para otro capítulo de Este Amor Infinito. Fenomenal. Vale, aquí estoy viendo en el vídeo, pulsamos el botón. Claro. Me lleva ahora a ver, ah, mira, efectivamente. ¿Ves? Te está diciendo que tienes dos tareas pendientes y te ofrece volverlas al backlog o cambiarlas de sprint. Genial. Y aquí veo efectivamente que las tareas vuelven al backlog, que es lo que yo te estaba pidiendo. Exacto, Félix. Muy bien. Oye, estupendo, Vero. Pues me has vuelto a demostrar que Gira es una herramienta muy útil para desarrollar proyectos bajo Scrum. Al final conseguirás que me acabe enamorando de ella. Claro que sí. Ya sabes, dice Félix. Allá hay la clase, amor a primera vista. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti, compañero. Gracias, Félix y Vero. Antes de marcharnos, Mariano y yo queremos contaros nuestro portafolio de servicios. En Alláel, respecto a Cultura y Delivery Ágil, ofrecemos servicios de formación, certificaciones y coaching para la comprensión de los valores y principios ágiles que posteriormente se aplican a los flujos de delivery. En el delivery implantamos modelos de trabajo ágiles, formando y acompañando durante todo el proceso. Hablamos de Scrum, Kanban, Safe, etc. También proporcionamos equipos ágiles para el desarrollo de productos. A nivel de procesos y tecnología, nos apoyamos en otros centros expertos para el análisis y optimización de la cadena de valor del software, cubriendo desde el Discovery con nuestro modelo propio llamado Lean Discovery hasta la entrega continua. Y nos apoyamos en nuestros centros expertos. También implantamos oficinas de transformación Agile. En todas las etapas proporcionamos acompañamiento y gestión del cambio especializada. Todos estos procesos que comenta María deben ser soportados por herramientas. Nosotros pensamos que las herramientas Atlassian son las herramientas ideales para ello, ya que son herramientas basadas en la colaboración y la transparencia de los equipos y muy enfocadas a Agile y a DevOps. Nosotros desde ATE Sistemas, como Partners Platinum de Atlassian, ofrecemos servicios 360 alrededor de estas herramientas y servicios Atlassian. Desde la implantación de las herramientas, modelando todos los procesos que comentaba María, definiendo la infraestructura necesaria, instalando y personalizando los productos y complementos necesarios, haciendo desarrollos a medida e integraciones con otros sistemas, incluso migrando otras herramientas ya existentes en las compañías. Una vez que tenemos las implantaciones hechas, ofrecemos soporte y mantenimiento para evolutivos, correctivos, actualizar las vesiles de los productos. Damos también servicio presencial y remoto, incluso 24 por 7. Hacemos auditorías de configuración y rendimiento y ofrecemos servicios de monitorización y administración de las infraestructuras. Además, también proporcionamos una gestión integral de las licencias, proporcionando una atención personalizada y transparente a nuestros clientes, asesorándoles en todo momento de qué productos son los más adecuados para ellos y qué complementos del Marketplace. Además de ofrecerles, evidentemente, una facilidad en el pago y posibilidad de pago en euros. Y hasta aquí el webinar de hoy, esta segunda parada. Esperamos veros en las próximas que habrá. Daros las gracias por vuestra asistencia y cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros en los canales habituales, redes sociales o por teléfono o en el correo marketing arroba t-sistemas.com. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.